Hola a todos y bienvenidos al canal Bueno, hoy voy a estar grabando un video maquillándome un poquito y haciéndome algunos toques en la cara primero que voy a hacer es ponerme un poquito de crema, muy poquitito y hacerme un pequeño masajito esto es para preparar un poquito la piel tengo por acá este rodillito que es frío así bueno, lo primero que voy a preparar va a ser una base por acá yo uso este tono y me lo voy a aplicar con una esponjita así dando algunos toquecitos ahí no me pongo hace hace por lo menos un año y medio la verdad es que no me suelo maquillar mucho perdón si no miro a la cámara estoy viendo a ver si latino así así ahí ya por la frente vamos a pasarlo por el cuello y ahora y ahora muchos me preguntan a muchas me preguntan el corrector de ojeras que uso que es un oculta manchas y es y es el de artes wesley es este se dice yo voy a ver la verdad es que lo recontra lo recontra recomiendo ya me tengo que comprar otro y este tirarlo me voy a poner un poquito de corrector en las ojeras y ahora igual lo voy a emparejar con la esponjita con los toquecitos también así y en la parte de los ojos ahí así así toque, 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 toque toque, toque y bueno espero que te dejen llegar tengo una manchita ahí está voy a guardar esto y ahora tengo unas brochas con unas sombras hoy me voy a poner un color quizás a ver si me combina más con lo que tengo puesto un verde agua tengo estas sombras las sombras son hermosas estas tienen un montón de tiempo me las dieron me las mandaron para una colaboración hace un montón de años ya voy a elegir un color azul no, uno verde retro de los noventa vamos a elegir este que está acá este colorcito que está acá así que vamos a ver vamos a poner acá a ver cómo queda el color vamos a poner por el otro lado así así y y en esta parte de adentro me voy a poner uno que es medio más brillosito como un verde bien brilloso es más clarito para que no quede tan desentonado la verdad es que no me suelo pintar nunca con estos colores pero nunca a ver ahí tenemos quedó bastante bien voy a prolijarme acá voy a prolijarme acá y ahora lo que voy a hacer es con otra brochita voy a emparejarme un poquito las cejas tengo estos colores que son más mate voy a agarrar un marroncito descargo y emparejo así descargo 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 un poquito me acuerdo que mi abuela se pintaba las cejas no tenía muchas ya de grandes y se las delineaba y se las delineaba y se las delineaba se las delineaba no le quedaba bien raro ay por favor así ok ya me las tengo que depilar un toque para la parte de los cachetes voy a usar un color más salmón voy a parecer una sirena pero no importa un color salmóncito para ponerme acá en los cachetitos acá hay unos colores bastante estrientes así que voy a agarrar uno que sea también mate y le voy a dar al pómulo ahora estas brochas son nuevas las amo son muy suavecitas vamos a cobernos un poquito más me mejora un poco la luz en el lugar en la zona T y es probable que ahora para finalizar el video talare un poquito voy a agregar un poco de brillo para iluminar el contorno porque ya que estamos lo vamos a hacer con todo y creo que se suele poner un poquito de brillo en la puntita de la nariz o en el mentón bueno osea yo creo que es acá lo que voy a hacer ahora es como todos los colores son rojos los que hay acá voy a usar un este fucsia que está acá y me voy a pintar la boca para después agregarme un gloss esto también puede salir muy mal vamos a dibujar la boca voy a hacer así a ver si me puedo ver bien ahí tengo la boca súper finita así así ahí un poquito más esta boca esta boca tiene que triunfar así me falta alinear un poquito más acá ahora ahora que queda bien prolijito no sé si ahí se ve qué prolijo bueno teniendo en cuenta así como quedó lo que voy a hacer ahora es agregar un gloss que tengo por acá es un gloss blanquito pero vamos a poner muy poquitito acá para dar un poco de brillo o si la boca no queda seca o si la boca no queda es como inventar un labial creo que me gusta eh porque rojo con rojo con este esta sombra no 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 queda muy bonito más o menos así queda me voy a sacar me voy a sacar que tengo puesta una trencita sí parece que soy media campesina acá tengo hace bastantes horas puesta así que vamos a ver cómo me quedó el pelo yo tengo el pelo súper lacio ahí está quedaron como unas ondas como si no me hubiera peinado en siete décadas ahí está ahí está bueno qué tal que últimamente me vengo pasando el flequillo para este lado me lo tengo que cortar pasármelo y cortármelo para acá porque si no queda medio raro no estoy muy segura todavía bueno ustedes dirán queda como medio un montón de pelo acá no sé no 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 no, no me gusta ahora vuelvo para el otro lado ahí está ahí está no me pongo rímel porque me da alergia ahí está no me pongo rímel ahí está y tampoco me voy a delinear porque también me da alergia ya probé con un montón de productos y ninguno no me funciona a así que vamos a hacer una cuenta atrás o talareando vamos a hacer humm 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 Duérmete mi niño Duérmete mis ojos Duérmete pedazos De mi corazón Este nene lindo Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Duérmete mi niña Duérmete mi sol Duérmete pedazos De mi corazón Esta nena linda Se quiere dormir Y el pícaro sueño No quiere venir Hay una canción Desaparamos Todas las cosas que dijimos Se van quedando en la mitad Y no hay final Si ayer cantaba y me mirabas Si ahora te busco y ya no estás Volvamos A un lugar O para atrás Y ahora el mar no tiene alas Y quiero volver a jugar A un lugar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!